La Corte de Justicia de la Nación ayer decidió algo que para el Estado argentino es importante en cuanto a que el plazo de desinversión para el Grupo Clarín ya está vencido. Quiero destacar este dato que es relevante debido a que hace 3 años, 2 meses y 16 días el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y hasta el momento no se ha podido aplicar, digamos, a nivel de la adecuación que el Grupo Clarín debe hacer en virtud a una serie de medidas cautelares que nosotros hemos calificado como cautelares eternas y que ayer la Corte ha dicho claramente que el plazo de un año para la adecuación en función del artículo 161 de la ley nueva ya ha culminado, ya ha vencido, ya se ha extinguido ese plazo por lo tanto el Grupo Clarín inmediatamente que se destaque, que se pronuncie la Cámara Civil y Comercial en cuanto a la constitucionalidad del 161 y 45 debe adecuarse a la nueva ley. No tiene el Grupo Clarín un año de plazo a partir de la sentencia definitiva de la Cámara Civil y Comercial. Esto es importante destacarlo. También es importante destacar que la Corte le ha dicho a la Cámara que resuelva a la mayor brevedad posible el recurso presentado por el Grupo Clarín contra el juez Alfonso. Esto también para nosotros es muy importante y a los efectos de dar mayores precisiones la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estará presentando ante la Cámara Civil y Comercial un pedido de habilitación de la feria, de habilitación de días y horas para que la Cámara resuelva esta cuestión a la mayor brevedad posible, para que trabaje la Cámara en enero y resuelva una cuestión que tiene una dilación gigantesca que está, yo creo, en las galerías de las cautelares más extensas en la historia de la jurisprudencia argentina y que ha sido el Fuero Civil y Comercial quien ha permitido esta dilación de casi 3 años y 3 meses. Que no tiene razonabilidad, ha dicho la Corte, que una medida cautelar paralice la aplicación de una ley en un país durante 3 años y 3 meses, como llevamos ya. No quiero comparar con otros casos, pero el Tribunal del Mar hace poco tuvo que, saldar una disputa entre dos países, ¿no?, por la fracata de libertad y lo hizo en 20 días, conflicto entre los países. La Cámara de Nueva York, del Distrito de Nueva York, para resolver el tema de los fondos buitres, lo está resolviendo en un plazo muy rápido, ¿no?, de dos meses. Y una declaración de constitucionalidad de una norma no puede llevar 3 años y 3 meses. Es un fallo, es una decisión absolutamente irracional. Por lo tanto, queremos que la Cámara Civil y Comercial falle definitivamente sobre el fondo de la cuestión y en función de lo que falle, actuará el Estado argentino. Lo ideal en cuanto a plazo sería que la Cámara Civil y Comercial acepte la petición que está haciendo la Jefatura de Gabinete, habilite días y horas y habilite la Feria Judicial de Enero, y en Enero podamos tener una sentencia de Cámara. ¿Y si no llega a ser así? Y si no llega a ser así, bueno, le pediremos a la Corte que dé mayores precisiones en cuanto a la urgencia, que ayer destacó en su fallo y en donde le pidió a la Corte la máxima celeridad. Ahora, nosotros estamos convencidos que si la Cámara decide la apertura de la Feria para Enero, en virtud además de un hecho de altísima gravedad institucional, no solamente estamos hablando de la aplicación de una ley más, sino que es una ley central hoy en el debate de nuestra democracia, la Cámara debería habilitar la Feria en Enero, debería tratar la apelación del Grupo Clarín en Enero, sería lo ideal, y resolver también tranquilamente en Enero. Pero bueno, veremos si esta petición que vamos a formular es recibida por la Cámara y la Cámara habilita la Feria. Más allá de eso, consideramos que no se puede extender más de los plazos procesales que dice el Código, que son 60 días, debido a que, reitero, la gravedad institucional de esta cuestión y la extensión intolerable ya de plazos para la nueva aplicación de la ley de medios, tienen que ser tenidas en cuenta por esta Cámara para resolver con la máxima urgencia, como quiere la Corte.